Buenas noches, señores alterados, para el Paco Vicente Bacori, mi esposa Cristina Chuma también, los plantantes alterados, el programa también, para los alterados del año 2023, con cariño para Vichito Pinares, mi esposa, gracias, 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 mamita Virgen de Sillota, aquí están ya nuestros hermanos y hermanas, como es de costumbre siempre a nuestra bonita Pascua, para la mamita Virgen de Sillota, aquí están esperando ya las diferentes colectivas, las diferentes relaciones, siempre con cariño para nuestra mamita Virgen de Sillota. La mamita Virgen de Sillota la mamita Virgen de Sillota, aquí están ch conclusions. Con cariño pir Regen de Sillota, aquí están transparency atenders. La mamita Virgen de Sillota, aquí están los solos, Gracias. ¡Ahora sí nos calentamos con Mireno Sunches! ¡Conanjas, un machete, hasta aquí Sunches! ¡Conan tarde! ¡Para Chaufichampi! ¡Ahora sí! ¡Conanjas, un machete, ya está listo! ¡Charangoncita, bandurrancita al estilo de Pichiba! ¡Al estilo de Cocoraque! ¡Gracias!